Déjenos saber, queremos conocer sus opiniones. Con esta pregunta y con su soporte, nosotros nos vamos nuevamente a las calles de nuestra ciudad con nuestro compañero Herbert Menzel, quien nos trae más información de lo que está ocurriendo. Vamos con él. Herbert, buenos días. ¿Qué está ocurriendo? Nos sigues informando, por favor, adelante. Así es, amigos, muchas gracias. Seguimos el recorrido por nuestra ciudad y ahora me encuentro frente al Ministerio de Salud y es que aquí se está generando la marcha que inicia y va hacia el Congreso de la República y me encuentro con uno de los organizadores para conocer un poco más acerca de esta marcha y cuántas personas están esperando actualmente. Actualmente una de las situaciones es que van a salir como un promedio entre 10.000 a 12.000 trabajadores del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los requerimientos que están ustedes peleando? Ahorita lo que estamos planteando y el recorrido va hacia el Congreso de la República en las situaciones para exigir que el Congreso haga todas las gestiones que tiene que hacer para poder desembolsar el presupuesto que merece y que fue aprobado para este año para el Ministerio de Salud Pública, ya que tenemos dos años de tener el mismo presupuesto. ¿Qué me puede comentar de la cobertura que se ha tenido en la provincia últimamente? Mire, una de las situaciones es, recuérdese que esto ha sido un descontento general de la población que se han hecho varios planteamientos a este gobierno y prácticamente resultados no se ha tenido. Lo que ellos han querido contemplar es ir a dar solo unas bolsas para poder bajar el organismo de las necesidades de la población. Cuéntame un poco también del desabastecimiento que se ha tenido en los diferentes hospitales de la ciudad. Mire, el problema dentro del desabastecimiento ha sido que hemos bajado casi hasta un 20, un 15% de existencia dentro de lo que es en los insumos dentro de los hospitales y áreas de salud. Que lo que no ha cuidado este gobierno es que el primer nivel de atención en salud es el que hay que cuidar más y hay que invertir más. ¿Hasta qué hora piensan que va a iniciar la marcha y hasta qué hora van a estar en el Congreso de la República? Va a comenzar más o menos entre unos 15 y 20 minutos mientras que nos ordenamos bien para poder salir y en el Congreso hasta que el Congreso nos dé una aclaración claramente por qué no ha pasado lo que es todo el presupuesto general de la Nación. Excelente, muchísimas gracias amigos y continuamos entonces recorriendo la ciudad para conocer la información que se genera a todo el momento. Para mientras, regreso con ustedes al set principal de Viva la Mañana dándoles a conocer que se generó esta manifestación a partir del Ministerio de Salud que llegará hacia el Congreso de la República. Regreso con ustedes al set principal de Viva la Mañana. Gracias Herbert. Bueno, sí, hay que repasar entonces los puntos que estará recorriendo esta marcha informándoles que ha iniciado ya a las 8 de la mañana, inicia en el Hospital Roosevelt y luego va a seguir su trayecto hacia el Congreso de la República. Son sindicalistas y trabajadores de salud que manifiestan aquí en la capital. Vemos entonces el recorrido que van a hacer por la avenida Bolívar hacia la zona 1 para llegar al Congreso. La sexta avenida también estará afectada, así es que autoridades de tránsito están ya dando a conocer a los conductores estos detalles para que encuentren quizá alguna ruta alterna para no quedar quizá en tránsito y atrasarse esta mañana a sus labores. Ahí entonces le damos a conocer los puntos afectados, salen del Ministerio de Salud hacia la avenida Bolívar, la sexta avenida hasta llegar al Congreso de la República. Con esto nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Viva la Mañana.